El día del patinaje nos pegamos a alguna leche grande, ¿no? A lo mejor fue la primera toma que no calculé y... No calculaste. Hola, muy buenas, yo soy Clara Galli. Yo soy Julio Peña. Y vamos a reaccionar a unas escenas de las películas de la saga. Manos a la obra. Si quieres que te acompañe casi suave, creo que es precio. Un precio. Venga. Venga. ¿Te acuerdas? Qué monos. Qué recuerdos, ¿no? Esta escena fue horrible grabar. Fue terrible. Vemos ahí cuarto de hora grabando esta escena. La saco. Además, hacía frío. Tú estabas llena de barro. A mí me tenían que mojar todo el rato. Estaba empapada. Hace mucho que no veo la primera película. Es muy heavy como ver... Sí, como ha cambiado. Como también los personajes. Cambian. También te la... La escena de la botella. Otra vez tú siendo un capullo. A ver. ¿Y la camisa que llevas se la muestra alguien más que tú? Mira. ¿Te has acostado con él? ¿Por qué no dice nada? Ya. Ya. Mira mis ojos. Es una mala situación para enterarse de unos cuernos que no pasaron. Esta escena, además, la grabamos en set. No la grabamos. Fue la única del yate que no grabamos en el yate. Pero sí, sí. Estuvimos allí un rato largo grabando esto. Y yo me acuerdo que de alguna siesta me eché en esos cojines. No miran tus cómodos. Esta es la escena de... Es de las primeras escenas de la tercera película. O sea, que es cuando se encuentran por primera vez, pero no es la primera vez. Sí, la escena de mercadilio de Navidad. Me encanta ese no. No. Hola. Es que tendrían que estar juntos Gregorio y Guilherme. Sí, son igual de cínicos. A mí me ha gustado mucho hacerla porque es como... Esta fue divertida. Nos lo pasamos bien. Las cámaras parecían robots. O sea, estaban llenas de cristalitos, luces, todo así. ¿Cómo pasan en el año? O sea, ese mercado de Navidad lo montaron. Lo montaron solo para la peli. ¿Marzo? Marzo. Marzo o abril. Es la del patinaje. La escena del patinaje. Puede que no me encantan los menores. Este día fue muy divertido. Fue súper bonito. Yo fui muy feliz. Eso fue precioso. Este día fue muy... El día del patinaje nos pegamos a alguna leche grande, ¿no? Yo, porque hay un paso en el que yo estoy patinando hacia atrás y me tengo que dejar y tú me coges. Y si no me cogiste y me caí de culo. A lo mejor fue la primera toma que no calculé y... No calculaste. No. Pues nada, a través de tu mirada ya está disponible en Netflix. Así que... Esperemos que os guste mucho. No. No. Gracias.